Continuamos aquí en la descripción de aquí de pasar de unas caricaturas como las de Hugo Pratt, historietas con el corto maltés, pasamos a Haces Caricaturas para recibir a Carlos Acevedo, artista y artesano. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenido, muchas gracias por estar acá en el programa. Como bien decíamos, hace mucho tiempo queríamos que esté acá, hace un montón. Gracias, Carlos, por tu tiempo y por haber venido acá. Gracias a ustedes por haberme invitado. La verdad es algo único. Para mí es algo único. Así que te agradezco. Bueno, esperemos que sea la primera invitación de muchas porque la verdad que nos gusta mucho lo que hacés. Creo que es un tipo muy, muy talentoso en especial porque es un arte poco común. No todos los días vemos estatuillas como las que vos hacés que recreás a veces en caricatura y a veces como una especie de retrato a la gente que homenajeás. Y para comenzar primero, ¿hace cuánto te dedicás a hacer estatuillas? A ver, a lo que es todo lo que es tema de trabajo en manualidades desde chico. Pero especialmente a la caricatura en estatuillas, era seis años como mucho. Antes lo hacía en papel y después decidí innovar, o sea, y hacer algo original. Lo original era buscar una forma nueva, o sea, y era hacer una caricatura pero en estatuillas. No es muy común, no es muy común verlo. No, no es común porque vos podés encontrar, como yo siempre le digo a la gente que me contacta, podés encontrar la caricatura a lo mejor de gente famosa. Pero no vas a encontrar la caricatura de un pariente tuyo directo o un amigo, ¿me entendés? A quien vos querés agasajar. O sea, a tu papá, a tu mamá. No lo vas a encontrar. Entonces, es algo original en ese sentido, de que lo que buscas vos es agasajar a alguien, bueno, lo tenés, ¿entendés? O sea, lo podés conseguir. Ya te digo, podés conseguir a Messi, podés conseguir a Maradona. Sí, claro, no vas a conseguir tu caricatura en sí, así que ahí es lo original. Así que, y la verdad que tiene mucha llegada, mucha llegada la gente porque yo lo leo, lo veo en mis muros cuando se emocionan. Porque el hecho de lo que reciben. He tenido muy buenos comentarios que cuando los leo hasta a mí me emociona leer cómo llega eso a la gente, ¿no? Y es muy lindo. La verdad que es muy lindo. Y fruto de tus manos también, ¿no? De tu esfuerzo, de tu dedicación. Sí, sí, pero aparte, viste, cuando lo más lindo es cuando la gente recibe, yo trato de que mi trabajo sea, digamos, una llegada directa a la gente. ¿Sí? No, que no haya intermediarios en el medio. Yo tengo un trato directo con la persona que me lo pide. Y esa misma persona después me reditúa con su comentario, o sea, con su comentario, con la foto que me manda de cuando recibe la estatuilla. O poner, la compró para regalársela a alguien y le saca una foto y me manda esa foto de esa persona con su estatuilla, ¿me entiendes? Sí. La verdad, y los comentarios que ponen, yo tengo mucha gente que, qué sé yo, me llena de halago. Y es lindo, es lindo. Realmente es lindo porque uno se siente reconfortado en lo que hace, ¿viste? Así que... Qué lindo. ¿Cuáles fueron tus primeros trabajos, digamos? Porque vos, digamos, haces el trabajo, como bien vos decías, a retratos o haces figuras especiales, destacadas o...? La verdad, empecé trabajando... Un día se me ocurrió que quería formar mi propia colección de soldaditos. Viste, vos, normalmente uno, viste, que tiene algún hobby. Sí. Bueno, y yo empecé armando un soldadito y ni siquiera el material que uso ahora era yeso. O sea, dije, si alguien hizo algo con otro material, bueno, yo lo invento o lo hago con el material que tengo a mano. Claro. Y era... Y conseguí yeso, me puse y hice todo manual, o sea, no hay molde, no hay nada, porque en esto, en lo que hago yo, no hay molde, no hay escala. Yo lo hago a ojo, lo hago sin moldes, ¿entendés? O sea, qué sé yo, es como dibujarlo. Para mí es como dibujarlo. Entonces, empecé con soldaditos, después empecé a... En mi trabajo empecé, llevé una estatuilla de una persona que me parecía muy graciosa, muy lindo hacerlo, qué sé yo. Y lo hice y me salió bien, o sea, y cuando llegué todos dijeron, ah, mirá quién es. O sea, se vio bien quién era la persona, ¿entendés? Hasta yo tenía la duda en un principio, oye, ¿será tan parecido o no? Bueno, pero después resulta que sí. ¿Hay gente más caricaturizable que otra? Sí, 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 tenés gente que es difícil hacerlo porque a lo mejor no tiene rasgos muy destacados, ¿sí? Claro. Y otros sí, podés... Aparte, yo siempre pido que me tiren un detalle. Cuando la gente me pide una caricatura, le pido que me tiren los detalles que necesitan, que quieren. Entonces, determinados ojos, alguno me dice, no, el pelo es más enrulado, o no sé, es gordito, se viste así, le pido hasta cómo se viste, por decirlo, para tratar de copiarle la ropa, ¿entendés? Entonces, y bueno, así va surgiendo y la verdad que ahora con el tema del Día del Padre he hecho varias también así, viste, alusivas al trabajo que hacen, por ejemplo, ¿entendés? Así que va pegando lindo. Y en especial recordás alguna que te haya costado un poco más, porque tengamos en cuenta que no solo homenajeás, bueno, a la gente que te pide, a la gente que, bueno, para un amigo, para un papá, para... De hecho, haces autos también, haces a Meteoro. Sí, 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 convengamos que justamente esos son los que más... Y hacés famosos también. Sí, hago personajes famosos, pero digamos, me han pedido hacer diferentes tipos de autos y creo que eso fue lo difícil. Ah, mira. Sí, ahí, la verdad que, si bien a lo mejor lo hice y estuvo conforme a la persona que me lo pidió y todo, lo entregué, todo genial, pero yo no me sentía conforme porque no era lo mío, viste, lo mío es la caricatura de la persona, o sea, es otra cosa. Podés, tenés más lugar a trabajarlo, a más, a crear, a inventarle algo, ¿me entiendes? El auto es una forma. Claro. Y mucho no le podés hacer, o sea, no es algo que me inspire mucho como para hacerlo. Entonces, la vez que me lo pidieron, le dije, mira, si querés te lo hago tipo caricatura, como los que salen en las películas de dibujito animado. Sí, sí, pero no me pidas un auto por estilo real porque si no voy y te lo compro y ya está. No, me gusta hacer las personas, eso sí, porque tiene más llegada, más forma, más cosas para hacerle. Para destacarle, sí, sí. Para destacarle y todo, sí. Bueno, de hecho, realizaste personajes de películas, bandas de... Sí, bandas de rock, bandas famosas, sí, 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 he hecho mucho. Incluso hubo un trabajo muy lindo que he hecho de todo el grupo, Freddy May, Mercury, Queen, que la verdad que tuve una llegada fenomenal a la gente porque he recibido muchos comentarios, aparte de lo que figura a lo mejor en los muros, los comentarios que me han llegado directos, ¿no? La gente que lo vio, la verdad que fue espectacular y a mí me gustó muchísimo porque era un desafío muy grande pero eso fue un pedido que me habían hecho, un muchacho que creo que es fanático mío porque tiene... Ah, mirá. Creo que debe ser la persona que más estatuillas tiene y aparte es fanático de Queen, ¿no? Entonces me había pedido en un momento la caricatura de Freddy Mercury, después me pidió la del guitarrista y así. Y después me dice, y no te animarías a un día hacerme todo el grupo completo y dije, bueno, mirá, es un desafío. Déjame que lo vea, lo planifique y una vez que lo tenga yo te lo muestro. Si estás conforme, es tuyo. Y dicho y hecho, o sea, lo terminé, ni lo publiqué y ya me había mandado un mensaje diciendo, ese es mío. Sí, es tuyo. Es tuyo. Así que, pero bien, así. Bueno, en la foto también está Favaloro, yo justo publicamos una foto hoy que está Favaloro, hay algún pescador, hay otro muchacho con un cigarrillo, también estaba Sábato. ¿Quiénes son los que consumen esas estatuillas? ¿Las hacés para tu colección? Hay mucho que lo hago para mi colección y que lo voy haciendo y después se va distribuyendo en algún lado. Por ejemplo, Sábato hoy está en un museo en Ushuaia. Mirá vos. Lo regalé a ese museo, o sea, me pareció lindo porque era un homenaje a una gran persona. No, perdón, perdón, no estoy hablando de Sábato, de Favaloro. Favaloro, tengo una estatuilla que lo mandé al sur y está en un museo de Favaloro, ¿viste? Que me pareció una persona destacable en su actividad, cuando estuvo en vida y, bueno, me pareció lindo regalarlo al lugar. Y así, ¿viste? O sea, trato de hacer determinadas caricaturas que sé que tienen llegada, con todo el respeto, ojo. Es una caricatura, pero se hace con el respeto que se merece esa persona, ¿no? Bueno, mejor no está en estos momentos, pero bueno, sí, tienen... Tiene de todo. Hay de todo y por todos lados. Si te parece, vamos a escuchar un tema porque hay algo que nos falta acá. Nos faltan justamente lo que estamos hablando, nos faltan las caricaturas y estamos filmándolo, entonces esto tiene que aparecer las caricaturas. Entonces vamos a escuchar un tema y regresamos a hablar con Carlos Acevedo de Haces Caricaturas. Y, bueno, de paso, nos dice dónde podemos ubicarlo, cómo podemos contactarlo. Así que vamos a escuchar un tema y regresamos. Continuamos aquí con un artista, Carlos Acevedo. Y tenemos un mensaje acá para vos. Hola, felicitaciones al artista de la caricatura modelada. Les deseamos un buen programa. Tenemos nuestra propia estatuilla. Bueno, nos escribe Élida Metetieri, que ha recibido, le hemos... Bueno, vos le has realizado... Sí, me acuerdo de eso. Estatuilla junto a Juan Carlos Galeazzi. Sí, fue un trabajo muy lindo porque la verdad que, aparte, después vi la foto y... Estaban entusiasmadísimos. Sí, 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 veía la cara de ellos en la foto, me emocionó porque, digo, bueno, tuvo buena llegada. Y eso me gusta, cada vez que recibo eso, para mí es el mejor premio. Bueno, y ya que estamos, te agradezco muchísimo por la... Mira, la voy a mostrar ahí, porque esto lo vamos a subir. Acá estoy yo, ahí se me ve, ahí se me ve. Bueno, muchísimas gracias por el obsequio, no era necesario. Yo justo te iba a pedir, así que bueno, te adelantaste, así que muchísimas gracias por... Por el homenaje. Acá traje algunas muestras como para que puedan verlo. Bueno, pero es parte, es parte de lo que hay. Hay mucho más en mi casa, hay mucho más por todos lados, pero bueno... Tuvimos una mesa, hay una mesa repleta de un montón, de un montón de tiguras. Sí, 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 bueno, esa era una parte, porque creo que ya perdí la cuenta. En una época llevaba más o menos la cuenta de cuánto había hecho. Sí. Y después ya dejé, viste, cuando la estadística te supera, ya dijiste, no, ya está. Ya no sé cuántas llevo y, bueno, la verdad, pero sé que hay por todos lados. Mucha gente me la ha pedido y se la ha llevado al exterior, incluso. Ah, sí. Yo no soy de mandar a ningún lado, normalmente trabajo con gente que es más cercana y todo, diferentes provincias, sí, toda la Argentina creo que hay, pero hay gente que se la ha llevado. Es decir. Sí, ha venido una chica, me acuerdo, de Paraguay, en un momento me había pedido desde Paraguay, se vino para fin de año, viste, para celebraciones y eso, y terminamos coordinando y le entregué la estatua y se la llevó y de allá me mandó la foto. Tengamos en cuenta que esto no existe, yo lo hemos buscado por todos lados y no conozco gente que haga lo mismo, lo habrán hecho, a veces hay en porcelana. Sí, en porcelana fría. Pero que es otra cosa, digamoslo, que es como una cosa más aproximada, como algo más lejano, ¿no? ¿A vos qué te llamó la atención, Edor? Comentame, a ver. No, ya cuando empezaba el reportaje y con todo lo de los soldaditos me fui entusiasmando y ahora que veo todas estas estatuillas acá, la verdad que no tengo palabras, porque podía preguntar del material, pero no, quiero admirar estas estatuillas que están buenísimas, me encantan todas. Tenemos acá a Carlos Bianchi, a Tato Bores, a Einstein, a Don Quijote, a Patch Adams, a Robin Williams, tenemos a Palito, mirá Palito, mirá que está. No, Fidel Castro. Mirá Fidel Castro, tenemos también a Rodrigo acá, que estuvo, bueno, este año con el tema del año pasado, este año con el tema de la película. Capuzotto, ¿lo dijiste? Capuzotto está acá también. Bueno, la verdad que impresionante, impresionante el trabajo. ¿Podemos preguntar el material? ¿Podemos preguntarlo? Sí, el material es el mismo, viste, que usa, a ver, es conocido porque lo usa el plomero, por decirlo, ¿no? Sí. La masilla epoxi, pero es a nivel artesano, o sea, es un material que utiliza el artesano, ¿sí? Más maniable, o sea, que se puede trabajar más tiempo y todo. No es tan rápida de secado como la del plomero, si bien es prácticamente el mismo material, ¿viste? Es ese material, se utiliza, hago algún que otro molde de alambre, por decirlo, un pequeño... Para los brazos y cualquier cosa. Claro, un esqueleto, el esqueleto, la base es alambre, papel y el material. Y después la idea, viste, de darle la forma, qué sé yo, vos me preguntabas cómo llegaba a la cara, para mí es como dibujar, o sea, no te puedo explicar otra cosa porque sería como que yo lo voy viendo a medida que lo voy haciendo, ¿me entendés? O sea, no, no... Viste, cuando vos dibujás o el que dibujas entiende lo que digo, uno ya ve en el papel a lo mejor lo que no hiciste todavía. Bueno, yo lo veo a lo mejor en el material, sin hacerlo. Ya voy viendo qué es lo que tengo que hacer y a dónde tengo que apuntar. Entonces trato de apuntar siempre a las características de una persona y ahí ya cuando lo encontré eso ya para mí salió. Bueno, justamente eso te iba a decir, ¿no? Que también de alguna forma te conectás con, o te tenés que conectar con, y conoces un poco más de esa persona, ¿no? Porque ves los gestos, cómo mira, cómo se para. Yo trabajo sobre una foto, o sea, que mucho sobre el contacto con la persona en forma directa no, trabajo con la foto que me mandan porque yo no estoy en contacto con la persona, ¿sí? Son muy pocas las personas a las que conocí que le hice una estatuilla. Me mandan una foto y yo te saco de la foto y te pido a lo mejor que me pases detalles, pero de la foto te saco la caricatura, ¿sí? No, ¿entendés? Trato de darle las proporciones o lo que sea y eso es lo que me gusta porque la caricatura te da libertad. Vos podés hacer más grande algo, más chico otro y vas a hacerlo igual. Entonces, no es un retrato. Claro, por eso justamente en esa imagen que vos ves tenés que estar atento a los detalles, a los gestos. Claro, exacto. Entonces, trato de que la gente me aporte eso, el detalle que conoce de esa persona. Claro, y eso es complicado también hacerlo desde la foto. A veces la foto no es precisa, la foto no es solido. Y las fotos, claro, sí, sí. O sea, trato de que, bueno, me pasen esos datos que son a lo mejor lo que necesito para poder llegar a lo que quiero. Pero bueno, sí, igual yo tengo, como siempre digo, tengo mi control de calidad, es mi propia familia. O sea, mis señores, mis hijos son los que a los... A quien yo termino de hacer un muñeco y le digo, ¿y qué te parece? Si ellos me dicen que está bien, es porque para mí está bien. O sea, a partir de ahí ya me siento tranquilo de que ellos ya vieron de que está bien. Y cada uno tiene su estilo para decirme las cosas, ¿no? Hay una que me dice, una de mis hijas me dice, sí, está bien. Y ya sabe que está mal. Cuando te dice así corto... No, no, no. Si ella me dice de otra expresión, yo estoy esperando que me lo diga, sí, está bien. Así, ¿viste? Cortante. Sí. Entonces yo sé que es... Que se puede vender. Sí, sí, que está bien. Así que, nada, tengo mi control de calidad. Ellos, si me tienen que decir que está mal, está mal. Porque no lo ven, pero la verdad que sí. Yo te digo la verdad. ¿Cómo llegué a Carlos Ezevedo? Haces caricaturas con quien estamos conversando. Llegué por medio de una vidriera, de una joyería en Lugano, caminando. Y cuando uno ve realmente un trabajo genuino, un trabajo bien hecho, un trabajo de alguien que tiene talento, realmente tiene que decir, bueno, ¿quién lo hizo? Pasame un contacto. ¿Cómo se llama? Yo creo que tenemos que aprender a apreciar ese tipo de cosas. Y bueno, eso es lo que me pasó y por eso llegué a vos y por eso estamos hoy conversando. Así que... Sí, y me alegro que sea así. Realmente me alegro. Te vuelvo a agradecer la caricatura que quedé como, bueno, todavía me cuesta bajar. Pero bueno, muchísimas gracias por esto. ¿Dónde podemos ubicarte? ¿Dónde pueden conscribirte? Hoy por hoy tengo dos formas de que me contacten. Una es Facebook, mi muro es un muro, no uso páginas, sino es el muro común, como tenía cualquier otro, que se llama Carlos Acevedo, haces caricaturas. Y en Instagram también, pero ahí ya es, haces caricaturas. Hace caricaturas. Ahí lo buscan y tranquilamente después me manda un mensaje, está en mi número de WhatsApp y me mandan las consultas que quieran. Yo le paso todos los datos de cómo es el trabajo. Y bueno, en base a eso después me mandan las fotos, si están de acuerdo y bueno, y yo empiezo el trabajo. Pero es así, una llegada simple con la gente, no tengo nada difícil como para que lleguen, o sea, realmente es fácil. Es accesible. Por Facebook e Instagram. Son los dos medios que siempre me he manejado porque es la forma en que uno llega más rápido la gente también. Así que... Bueno. Ya nos queda, bueno, con esto nos despedimos, pero bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido, gracias por la atención nuevamente, por tercera vez. Gracias por esta presentación acá de Los Muñecos. La verdad que es un placer tenerte acá, te queríamos traer hace mucho tiempo y en especial queríamos también conectarlo con la columna y con el día en el cual hablamos de historietas, así que tendría que haber... ¿Teníamos que hacer algún parapostro sub, algún, no? Sí, me encantaría. ¿A quién te gustaría hacer a vos el...? Ya que estamos, Corto Maltés. El Corto Maltés. Habrá que hacerlo entonces. Está jodido, Corto Maltés. O el personaje, bueno, tu personaje que más te gusta, que es el Isidoro Páñez. O Isidoro, es que no me hagan elegir. No, pero vos sabés que me hagan elegir a Paturuzú y, bueno, está en Córdoba. Hoy por hoy está en Córdoba, en Paturuzú, pero sí, hay personajes que son aparte de Remond. ¿Te piden de historietas? ¿Te piden algunos de historietas? Mirá, hoy por hoy está muy de moda todo lo que es los personajes de película. Claro. Pero sí me gusta hacerlo de historieta. Argentina, digo, ¿no? Sí, 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 pero yo lo hago, como te digo, muchos personajes que hago, los hago porque primero me inspiran a mí. Y, bueno, y si está siempre la posibilidad después de que alguien se lo lleve, genial. Pero en un principio yo lo hago. Nunca hay uno igual, ¿no? No, no, no. Por no que quieras hacer de vuelta a Calamaro. Si yo quisiera hacerte dos veces el tuyo, va a ser diferente. Porque no hay molde. O sea, es artesanal, 100%. Todo lo que haga está hecho en forma manual, no hay nada que... No puedo repetirlo dos veces, pero no lo repito. Hay gente que trabaja con moldes, yo no. Yo trabajo en esto porque para mí es lo original, que vos tengas lo tuyo y querés otro, te hago otro, no hay problema, pero no va a ser el mismo. Va a ser otro par de... Hay que cuidarlas entonces las... Exacto, es original. Carlos, la verdad es que yo estoy sin palabras porque, como te dije, ¿no? Es tan increíble el trabajo que haces que estoy tratando de encontrar cómo podés llegar a estas figuras, ¿no? Es increíble, la verdad, el trabajo que haces y te felicito un montón. Creo que como toda persona que se dedica a esto, te sentás en un momento y te inspirás y te apartás. Es como que te apartás del mundo. En ese momento es cuando lograste lo que querés. O sea, cuando lograste apartarte y quedarte solo en tu mundo de creación, es cuando lográs conseguir llegar a lo que querés. Es increíble.